Muy buenas para todas y todos. Me ha hecho mucha gracia en las últimas horas escuchar a algunas personas que dicen que el gobierno ya tiró la toalla, que decidimos no gobernar más de aquí hasta el 8 de mayo del 2018. Quiero desmentir, por supuesto, esa temeridad. Durante los próximos meses ustedes verán muchísima obra pública que se va a realizar con tanto entusiasmo como hemos tenido desde el primer día. Vamos a hacer carreteras, puentes, puentes, escuelas, colegios y hasta un centro de convenciones que estará listo dentro de menos de un año. Pero bueno, a lo mejor las personas que andan diciendo que el gobierno no va a trabajar más de verdad se lo creen. A esas personas les recomiendo que se busquen una buena sombra y una sillita para ponerla debajo y que se queden ahí contemplando todo lo que vamos a hacer. El gobierno de la república sigue comprometido con su tarea fundamental, construir democracia y edificarla con honestidad. Que estén muy bien.